este impresionante modelo es relay es una estrella estadounidense de instagram modelo con curvas creadora digital bloguera de moda influyente en las redes sociales promotora de marca exploradora y viajera ávida que saltó a la fama a través de su cuenta homónima de instagram relay nació el 10 de junio de 2001 en kansas city missouri eeuu tiene 21 años al 2022 su signo astrológico es géminis relay nació y creció en los eeuu tiene su sede en kansas city missouri la belleza de kansas city se volvió activa en las redes sociales desde junio de 2020 y también comenzó su carrera como modelo el mismo año debido a su increíble belleza ha podido asociarse con diferentes marcas en kansas city missouri y en todo eeuu ha realizado trabajos para algunas marcas famosas como little jinks adóreme y varias otras a relay le encanta viajar y pasar tiempo en un entorno natural segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 es su cita bíblica favorita en su cuenta oficial de instagram ha acumulado más de 58 mil seguidores que no pueden dejar de admirar su increíble belleza medidas corporales relay mide cinco pies y una pulgada de alto o 154 centímetros tamaño del busto 37 pulgadas o 93 centímetros tamaño de la cintura 31 pulgadas o 78 centímetros tamaño de la cadera 42 pulgadas o 406 centímetros tipo de cuerpo con curvas tiene un hermoso cabello rubio y color de ojos azules estado civil soltero nacionalidad estadounidense gracias por ver